Hola, soy Lourdes Piña Soria y esto es Turismo del Sabor. En este programa hablaremos del placer de viajar, comer, disfrutar y conocer todo aquello que nos llena el paladar y el corazón. Entrevistaremos a personalidades del sector agroalimentario y gastronómico. Nos meteremos hasta la cocina y los llevaremos a recorrer las plazas de nuestro país. ¡Acompáñenme!